¡Al instante! Ahora la pelota va, se filtra a Aguirre Garay, a la Quintana, el pase rastrero, la saca Codero, le quedó a Ceperini que busca el remate, otra vez Aguirre Garay, Aguirre Garay y el Vasco, también a Quintana, el pase al medio, la saca Manichal, la quedamos otra vez, ahí está penal para Peñarol, señoras y señores, el que es Calmeida sobre la Quintana que lo tenía controlado, que lo tenía controlado, señoras y señores, lo tenía controlado, un rebote la pelota y le cobra penal, Leodán González, el que es Calmeida, sobre la Quintana, en el mejor momento de Peñarol, se nos vinieron Menzi, el Nacional controló territorio y pelota, jugaba de alguna manera mejor, pero sin general peligro, lo que nos pasó contra Deportivo Maldonado, lo que nos pasó con Deportivo Maldonado, tocamos de un lado y para el otro, pero sin profundidad, y eso en el fútbol no existe, y eso en el fútbol no vale, y eso en el fútbol no garpa, y eso en el fútbol no hace goles, pero bueno, cuando se empezó a soltar Peñarol, no empezó a generar situaciones de gol, se nos vinieron Menzi, y hay un penal a favor de Peñarol, que va a ejecutar ese periodo y no sé qué viste. Sí, fue penal, fue penal, lo cruza abajo con la rodilla, no le permite proseguir con la pelota, y de esos tantos penales que el Nacional no le cobra. A ver, penalito, bueno, penalito, pero, yo qué sé, no sé si el VAR, el VAR puede revisar esto. Sí, sí, claro, claro, vamos a ver si la revisa el VAR o no, ¿no? Ya, no sé si se la revisa. Si fuera al revés en el área de Peñarol, yo estaría diciendo para mí por penal. Está bien, queda claro Menzi, vamos Rochel, es lo que tenemos para decir ahora, dame una coro. Pero bueno, increíblemente, era un partido donde el Keke Almeida lo tenía controlado, no había tenido su llora ni problema, en una pelota que queda bollando, le gana la posición, y bueno, y ahí lo toca con el pie de apoyo. El problema empezó a aparecer cuando se sumó y regaló el ataque, ahí Nacional comenzó a sufrir, le ganaron la espalda a Almeida, y en esta, en el mano a mano, perdió otra vez, hizo el penal. Señora, sí, señores, y obligó a la ciudad de Guergaray el retroceso de nuestros extremos, el penal que le va a pegar Cepelini, se mueve Rochel, el capitán de Nacional, que es a taja penales. 30 del primer tiempo, 0 a 0, arrancó mejor Nacional, pero en los últimos 10 minutos ha estado mejor Peñarol que nuestro querido club nacional de fútbol. Va Cepelini, se mueve Rochel, gol de Peñarol, abajo fuerte, el poste izquierdo de Rochel que se tiraba bien, pero Cepelini la mete abajo, el poste izquierdo, y pasa a ganar Peñarol 1 a 0, de local, en un partido, reitero, donde Nacional arrancó mejor, pero sin profundidad, que es uno de los grandes pecados que tiene este nuevo Nacional. Muchas veces controla traitorio y pelota, pero no genera situaciones de gol, y le cuesta enormemente generar peligro, ser profundo, y bueno, pasó a ganar Peñarol y ahora habrá que remar la de atrás. 18 minutos con el partido controlado Nacional, fue lo que le llevó, 18 minutos, tener la pelota, manejar el territorio, dominar el campo de Peñarol, pero decíamos, sin profundidad, sin llegar al arco, había que tener cuidado, Peñarol creció después de aquel cabezazo de Martínez, comenzó a crecer en el partido Nacional, cada vez dio algún pasito más para atrás, nos ganaron lo más peligroso que aparentaba hoy en la tarde, que era el duelo entre la Quintana y Almeida, penal bien cobrado, gol de Peñarol, ahora hay que remar la de atrás. Gracias. 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 Gracias.